Música Muy buenas sean todos bienvenidos a esta edición especial La cuarta parte de esta entrega Perdido en un mar de pesadillas junto a Seba Piulat Que está haciendo el baile, el bailecito, el bailecito, el bailecito Moviento de la cadera Moviento de la cadera Moviento de la cadera La buena Torquizar Cuératme, cuératme todo Cuérdame, cuérdame todo Uy, qué es eso No Vamos a ver, aquí está Jill entrando con Chris A la habitación donde supuestamente está Oswald Spencer Ahí está El cotito El cotito mayor Estamos juntos Se me apaga la tele Se me apaga la tele ¿Cuál te pegó? Se me apaga la tele 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Se me apaga la tele 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 me estoy encaminando por el camino del señor me mató es que me veo un balazo en la cabeza el león puede matar ese video me cago voy a cagar voy a cagar voy a cagar voy a cagar voy a buscar voy a cagar voy a cagar voy a cagar me ha llegado una bala voy a cagar por decirlo así ayudarte antes de que pase la secuencia no 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 le puede pegar voy a cagar voy a cagar voy a cagar perdón por tu vida es que como conejillo hola no se para que disparamos del medico voy a cagar toma combo los chicos hay que cagar lo que todo ovario esta por aqui alguna estante toma mata el hocico voy a cagar gracias 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 esta vida cuelga de para que veras puta concha de tu mano quédala tu quédala tu que va que va poquitito que va poquitito esta camine puta que le ponte la rasca y lo mato espérate que sólo juegue en serio No, man, guate, juleado. Uda, ve, igual te pega a pesar de que le pongo ayuda. Si. Uuuh, la ha hecho ocho. Aquí jule valentine para servirle, vamos a aguantarla a nosotros. Puta, si te puse B. Es más simple, eso puede haber más penca en el mundo. Esté editando el video en 3, 2, 1. ¡No me lo mueres, penca! Puesto, van a haber millones de baseline. ¡Vengo! 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 ¡No me lo mueramos! ¡No me lo mueres! ¡Para hacerlo bien, tienes que arriesgarte a una! ¡Estoy muriciendo! ¡Estoy muriciendo! ¡Pues tu cifo! Tomalo, que te quita careta de vía! ¡Puta! ¡Muriciendo! Deja parar el noche worker. ¡Otra vez! ¡Ay, me mata a mí! ¡Uy, qué cerro! Llega yo. ¿Ve cómo vamos a ir aquí? ¡No he cansado! ¡La carnúa! ¡Más prefiero a la Ada 1! ¡Mano, mano, po! ¡Lo apuñalé, po! ¡Ay, no sé qué está haciendo, ve! ¡Yo soy nuevo! ¡No! ¡Mira a mí, ¡mira a mí, ¡mira a mí! ¡Mierda, guay, quita, caleta! ¡Eh! ¡Mira a mí, no sé qué está haciendo! ¡¿Tú vas a golpear el tiro?! ¡Sí! ¡Vamos a golpear! ¡Estoy ganando! ¡Lo tenemos de... lo tenemos de best hit! ¡Ahhh! ¡No se le había apretado! ¡Hay que activar la bala! ¡I'm coming! ¡Ahí, le voy a decir, para, güey! ¡Para, güey! ¡Para, güey! ¡Para, sí! ¡Búrf! ¡Carajo! ¡Carajo, guardiante! ¡Vaya aquí, ve! ¡Ya meté la A! ¡Me salió X! ¡Mata ahí! ¡Aca! ¡Mira, por acá! ¡Mira, por acá! Oh, en 2, 1. ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Voy! ¡Viene, viene, corre! ¡Qué hijo de puta! ¡Se empecina conmigo! Vamos, la estamos haciendo bien. ¡Se fue! Al otro año parece que he terminado. Como cuando salga Resident Evil 7. Sí, por ahí más o menos. ¡Hala! Un poquito tarde. No, date vuelta, date vuelta. ¡Vale! 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 ¡Qué amor! ¡Qué pena, Resident Evil 7! Voy a pegar pata. ¡Vale! Bueno... ¡Vale! ¿No te lo pego igual? Cuidado, cuidado, viene pa'ca Viene pa'ca Avisa cuando uno le esquiva Viene pa'ca Viene pa'ca Viene pa'ca Viene pa'ca Cuidado Que el chá, que el chá Que el chá, que el chá Que el chá Que le pusimos virus Que el chá, que el chá quiere ser popular Ya, aquí, ve Ya, espera, espera ¿Qué tiene sin ignorancia? ¡Palo! ¡Ahí para! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Con que toman! ¡Tran las nalgas! ¡Corre WAN por tu vida! ¡Corre WAN por tu vida! ¡Corre WAN por tu vida! ¡Aaah! Pero WAN se trae el transporte y me saca la concha de su madre Me queda todo mi vida ¡Ey! ¡Gualt! ¡Todos lo pueden matar! ¡Son los otros! ¡Oooh weah! ¡Aaah con un golpe dejo para acá! ¡Hold on! ¡Que hagan los otros, meh! ¡Que hagan los otros! ¡Ay! ¡¿Que hagan los otros? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Desmayándome! ¡De dolor! ¡Ahí! Y después se están quitando conmigo Chao, vamos a hacer tío ¿Qué, qué, qué? Carro, vale, quiere Vuru pegar A mí, no las olvides Qué rabia oye No, 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 buen like Qué rabia oye En la calle Qué rabia oye Cuenta la calle Oye Qué maravilla Nooo Ojalá como condenado Aquí hay un poco A mi Te quede No, no, aquí veo Menos mal Te quede Le pegue la pata Tengo que estar a esta distancia Ah, pero se me había movido Uuuu, bueno pico Le pegue Le pegue Le pegue Le pegue Le pegue Ah, le pegue Hago doble Pon un track Un poco de que no se muere En el que tiene Un poco de que no se va a hacer El de los Juegos Un poco de que no se vea Un poco de que es el otro lado Colocamos con el Juegos Un poco de que es un juegos ¡Fuega! 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 ¡Amen, se que estáis muriendo! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Turutututurú! ¡Me pegan un combo más! ¡Y te cago así! ¡Y te cagaste! ¡Tengo que se diera un cago y cago! ¡Raspira y estoy cagando! ¡Fuega! 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 ¡Te rezaré! ¡Movistan! ¡Al fin! ¡Correr! ¡Correr! ¡Movistan! ¡Para no sacar la chucha! ¡Ela es la cinemática! ¡Si! ¡Apenas de como un año! ¡De poder jugar este juego! ¡Lo dimos vuelta! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Ah! ¡Fuega! 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 Un saludo ¡Fuega! 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 Un saludo ¡Fuega! Otra! El tiro era como Sniper Vamos a morir Por zorra Me extrañé Vamos a sacar con rango F Otro desbloqueado, de rock nocturno Puta saqué A, no saqué F Saqué A Por el puro tiempo caigues Por el puro tiempo caigues Y por el daño o por el tiempo Haciste mas daño tu Si, si, huevos mas dañados del mundo Mira si hubiese Si hubiese me sacado A En el tiempo O cuantos sacai Si O sacamos daño o en tiempo A Sacaste un loro o no? Ehh Terror nocturno Un algo asi Despues los otros se juegan en fáciles Y se saca el rango eso Ya vamos a dejar esta partida hasta aqui Espero que les haya gustado Nuestras Huevadas Se despide el Colder Y el Cevita Adios chau Nos vemos en un proximo capitulo Chau chau